El alcalde de Copa y Nala Chiapas estalló en contra de Ciudadanos y el video se ha hecho viral a través de las redes sociales. Resulta que Javier Vázquez Castillejos, alias El Gallo, quien es alcalde, estalló con palabras antisonantes y arremetió en contra de Pobladores de Nuevo Progreso, una comunidad del municipio antes mencionado. Trascendió que los ciudadanos acudieron al ayuntamiento para exigirle al edil el pago de los comités de planeación para el desarrollo municipal y este lo recibió a gritos en la puerta de su oficina. Ante esto, el video se ha hecho viral a través de las redes sociales, dividiendo las opiniones de quienes dicen que este señor debería de estar fuera del cargo y otros que dicen que obviamente los ciudadanos no pueden arremeter de esta manera, pues como todos, él es ser humano y no puede dividirse para atender a todos al mismo tiempo. Por eso, se llama Botín y se van directo a la máquina. Están golpeando, están gritoneando y yo tengo gente aquí que estoy atendiendo de la universidad. Y a ustedes no los tengo yo citados. Yo no los tengo a ustedes citados. Por eso, pero los voy a atender, pero se van a esperar porque yo tengo ya citado a alguien que viene de la universidad. Yo nunca he dicho que no los voy a atender, pero empiezan a gritonear y quieren venir ustedes a que se hagan como ustedes quieran, se equivocan. Por eso, eso no es un pedo. Eso no es un pedo. No, no me quieren ir a la tienda. No, estoy ocupado. Si no, no me estoy rascando las pelotas. Estoy atendiendo gente. Eso es lo que dije para evitar eso, hubieras comunicado a las autoridades públicas. Ayer, porque quedó y se comprometió. Ayer avise a la gente. ¿Para qué viene? Para los dijeros. Para los dijeros. Pero déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Varios. Los pobladores ya están cansados de la manera de actuar de este señor, quien además es de extracción priista. Pero yo quiero que en la caja de los comentarios me dejes saber tu opinión sincera. ¿Está totalmente justificado el actuar del alcalde? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video. Chau.